muy buena gente como estamos aquí sepi y estamos aquí con el de will darkness y después de matar vos pues ya tenemos la tablita está y bueno ya se pone un poquito más interesante la cosa por ahora no voy a hacer nada más no sí que vamos a hacer una cosa voy a ordenar todo vale chicos voy a ordenar todo me voy a crear esta casa no puedo crearme la casa me falta en piedra no he dicho nada por ahora vamos a guardar todo en su sitio vale todo en su sitio y después vamos a ir a a sitios esto nada por aquí porque la verdad que me gustaría ordenar todo me interesa mucho ordenar todo pero bueno por ahora no podemos hacer nada purificación la dejo aquí cada una es normal y está es de las otras parte perfecto esto para dentro esto para dentro y esto para dentro por ahora porque no lo necesitamos por ahora vale hombre si me puedo hacer una mochilita mejor que mejor no así para hacer una mochilita por aquí no tengo nada y por aquí hasta a veces tenemos todos bien así mejor vamos a hacer una mochila un saco un saco de estos ordinarios que son 6 huecos pero son 6 huecos más aparte de estos ya tenemos 12 huecos vale ya sé que es poquito pero algo es algo bueno chicos pues vámonos vale nos toca irnos vamos a ir a a explorar el prado 2 a lo mejor la cámara está por aquí y ya ha tirado algo hostia ahí había un engranaje y no lo cogí a algo pasadillo si no cogí a este engranaje porque algo pasó aquí vale este este es el comerciante hemos descubierto los comerciantes uno el de los lingotes y este de aquí de la salvadora vale o sea el que más me interesa no me ha salido que sería el de la comida así supongo que estará en el bosque me voy a quedar una antorcha porque si no se nos puede liar luego parda y de hechizo bueno pues por ahora sólo va a salir de ese que ya veis para dos tesorados esto ya lo tenemos casi todo descubierto por ahora vamos bastante fuertes por ahora vamos bastante fuertes nos cargamos viendo a los bichos que eso es importante bueno prado desolado 2 hay que ir a los bosques vale menos al menos en este mapa ya no tenemos ese lagazo infernal vale no no es pobre vale ya se muerto y ya está muerto ese ataque es muy bueno lo que pasa que ese ataque te consume mucha mucha energía hay que tener mucho cuidado con usar mucho ese ataque porque te quedas sin energía muy rápido muy 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 pero que muy rápido a los chicos para fabricamos aquí una fogata vamos a comer algo por ahora eso y una historia de leche bien vale pues tenemos dos de estas no pasa nada por aquí arriba primero esto a ver dónde lleva esto vale tenemos que ir por ahí ese es el camino que deberíamos de continuar pero por ahora pues pasamos por ahora vamos a investigar todo este el prado desolado a mí me gusta siempre investigar todo esto primero vale esas huellas antes creo que no estaban tío creo que esta es con la actualización esta que hubo vale vale esta palanca abre la puerta esta que arriba perfecto como el logo igualmente tenemos que pasar por ahí ya pasaremos luego vale 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 No sé si hacerme eso un poquito ahora ¿Vale? Sin entrar al boss ¿Vale? Sin entrar al boss Pero yo creo que nos interesaría bastante Pero ya os digo Sin entrar al boss A ver Aquí fuera Vale Aquí fuera me gustaría poner una caseta De estas aquí ¿Vale? Para tenerla en el mapa ya La caseta Oye, ya de paso que tenemos sueño Pues dormimos, ¿no? Pero a mí en todos los mapas Siempre, siempre, siempre Me gusta tener Una caseta con cama ¿Vale? Entonces, que estamos algo cansados No pasa nada Venimos y dormimos ¿Vale? Porque esto muchas veces te puede salvar la vida Muchas veces te puede salvar la vida De tenerla De tener una caseta ya por ahí preparada ¿Vale? Bueno, tú, a ver ¿Me quieres pegar la paliza de mi vida? Que así Pues no lo vas a conseguir Bueno Vamos a explorar Estas ruinas Chicos Sin entrar al boss Sin entrar al boss Simplemente vamos a explorar ¿Por qué? Porque aquí se consigue mucha piedra Se consigue mucho mineral ¿Vale? Entonces podemos ir pillando cositas Y aparte que hay muchos bichos Y aparte que hay muchos bichos Que también nos interesa matar ¿Vale? Lo metemos por aquí Ahí hay otros Otros escombros A ver Primero era el de atrás Y después eran los de delante Lógicamente Lógicamente H de piedra Ese huevo Por ahora No lo vamos a abrir ¿Vale? No lo vamos a abrir por ahora Porque podríamos morir ¿Vale? Si lo abrimos Y de hecho Me falta comida, tío A ver si tenemos por aquí suerte Fuente de salud pequeña Bien 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 Y las No me jodas, tío No me digas, tío No me digas J, tío No serás tú la J, ¿no? Sí Vale Y aquí está el boss Vale, ahí está el boss, chicos Eh Ahí yo no me jodas Porque me ha faltado El tarro Y claro Como los he llenado Los dos tarros Con el En la base, ¿vale? Con las potas de purificación Los he llenado Joder con las ratas hambrientas, tío Que pegan un montón A ver Pero Dame una poti, tío O sea Algo de comida Llave H Llave G Joder, macho Con los bichos Bueno Al menos esta Mucho no gasta Bueno Al menos Congelada Congelada, ¿no? En mal estado Pero bueno Algo es algo Rata pequeña Perfecto Conjuro sin identificar Esto lo Lo voy a identificar afuera Mira, ahí hay un poquito de comida Perfecto 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 Bien Nos acaban de salvar El culito El culito Nos acaban de salvar con eso Joder Joder A ver Tú eres una rata pequeña No me puedes tocar Muchas narices Vale Aquí parece ser Que está La llave esta de aquí Perfecto Hemos tenido suerte aquí Vale Un Enloquecido Vale Un apótese Identificar Identificar Maldito Conjuro Conjuro sin identificar Vale Es que esto luego Me va a hacer falta Vale Esa ha sido una buena puerta Esa ha sido una buena puerta Joder Qué pedazo De salas Tío Que estoy abriendo Bueno Pues me toca Qué suerte La mía Bueno Pues sí 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 que ha sido una suerte La mía Sí que ha sido una suerte Esa poción de fuego Nos Nos servirá Nos servirá Nos servirá Conjuro sin identificar Este es para identificar Maldito Este no es Reparar Vale Conjuro para reparar Pillamos esto Pillamos la mandrágora Y claro Ahora me falta Un Un hueco Vale Ahora me falta Un maldito hueco Sí o sí Sí o sí Bueno Esto puedo prescindir Vale De esto Plantita de esta Tengo O sea Así que tengo Así que me la llevo Vale Bueno Perfecto Dios Pero cuántas ratas Hay hambrientas Aquí Para 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 el carro Para el carro Tío Que te embalas Tenemos una llave Bueno Sí Tenemos la llave Esta de aquí Pero Antes de ir Para arriba Vamos a venir Por aquí A ver A ver Que hay aquí Hemos hecho bien En venir Por este camión Y en Y en hacernos La La bolsa También Habéis visto Como hemos hecho bien Con la bolsa Hemos hecho muy bien Con la bolsa Tengo dos Tengo dos hachas En serio H H H-1 H H de piedra Mira que suerte Una Una maná Nos hemos pillado Joder La paliza que me ha pegado El bicharraco este No hay nadie Por aquí Perfecto Ya abrimos Por aquí La puerta Bueno Forja de artesano Pues Me voy a forjar Esto Me voy a forjar Esto Para cuando vayamos A ir a la A la nieve Ah Vale Hemos aprendido A hacerlo Hemos aprendido A hacerlo Chicos No es que Nos den una Como yo pensaba Que iba a ser No voy para arriba Ahora Para 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 Venga Hasta luego Hasta luego Serpiente La que Te has comido Ahí La que Se ha comido La pobre Serpiente Hostia Se me ha olvidado A coger La poti Tío Se me ha olvidado A coger La poti Bueno Ya la cogeré La poti Esa Vale Ya la cogeré Vale Esto se abriría Con dos Granadas Vale 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 Ahí he dicho Uf Dos bichos Ahí yo he dicho Uf Dos bichos Dónde me metió No hay nadie Por aquí Perfecto Necesitamos dormir Ahora si Me pillo Un bicho Por aquí Vale La mina Abandonada Perfecto Eh No está Cámente No es para Arriba Nos toca Meternos Aquí Estamos cerca Voy a ir Pero porque Ese Se esconde Es que Estamos cansados Antes que pase algo Antes que pase algo Vamos a dormir Porque el muñeco Está petado El típico pesado Que no te deja dormir El típico pesado Que no te deja dormir Pero no pasa nada Dormimos Igualmente Toma Recuperado Chicos Recuperado Mira cómo está Esta zona De flechas Tío Cómo está Esta zona De flechas Nos toca Hacer una Una Fogatilla Y Comer algo A ver No No Cocina Cocina A ver Entre esto Y la Y la leche Tonais Bien No me contamino Ni nada Bueno Ni tan mal ¿No? Ahora el muñeco Está como una rosa ¿Qué os parece? Ahora el muñeco Dice Ponme los bichos Que quieras Que me los cargo A todos Me los cargo A todos Vale Y ese cofre Supongo que será La llave que hemos cogido Antes abajo No Mierda A ver Lobo No me toque Las narices Vale Un libro De hechizos A ver A ver Que hechizo Me da Bueno Uno de estos Me sirve Que es el arma Venenosa Ese es Muy bueno Vale Tiene un conejete Bueno Las cosas Van saliendo Medio bien ¿Eh? Medio bien Medio bien Llevamos cuatro piedras Pocas piedras Llevamos Pocas piedras Pero Lo bueno Que llevamos Bastantes engrenajes Eso es bueno Y de capacidad Estamos A tope Así que Yo creo Que tocaría Prado Desolado Uno Volvemos A la base Y después Volvemos Para acá ¿Vale? Yo creo Que tocaría Hacer eso Quédate ahí Campeón Vamos Para la base Chicos Ya estamos En la base He dejado Unos cuantos Artículos ¿Vale? Y vamos A subir De nivel Chicos Os voy a enseñar Que estoy subiendo Por ahora He subido bastante La distancia Voy a subir Un nivel Más La defensa A ver si me dan La evasión Que nos ha dado Un poquito Más de vida Ahora mismo El personaje Tiene de vida Que también Nos interesa Que suba un poquito La vida 102 Así Cada vez que se recupere Por el tiempo O comiendo Eso Antes se recuperaba 19 de vida Pues a lo mejor Se recupera 21 ¿Vale? Eso también Va bien Para Bueno Para que se recupere Más Y para tener Más vida Máxima También También va bien ¿Vale? Bueno Ahora me gustaría Hacer ¿Vale? Me gustaría hacer La casa Y ordenarla Entonces Para hacer la casa Necesitamos Necesitamos Las piedras Que estarán aquí Y esto Y yo creo que ya Podríamos hacer la casa ¿No? Sí Vale La casa La voy a hacer A ver Un momento La vamos a hacer Bueno Me gustaría Hacerla aquí Al lado La casa Principal Aquí Al lado Así Aquí ¿Vale? Entonces aquí Lo que yo suelo hacer ¿Vale? Es hacer Un montón De cestitos ¿Vale? Hacemos un montón De cestitos Y ordeno todo ¿Vale? Ojo Más o menos Yo siempre Me los organizo Muchos de vosotros Ya sabréis Cómo Me los organizo ¿Vale? Y habrá otros Muchos que no lo saben ¿Vale? Pero yo Toda esta casa La lleno de cestitos Aquí podemos poner Una antorcha Para que se viera Aquí bien Pero bueno Eso ya se podrá poner Más adelante Aquí por ejemplo Ahora voy a crear Aquí otro ¿Vale? Y aquí otro Entonces yo digo A ver Pues que Que tenemos A ver Empezamos a poner aquí Pues aquí voy a poner Bueno Aquí no me gusta poner Los pergaminos Me gusta poner Un poquito más Alejados Porque es una cosa Que no solemos Utilizar tanto ¿Vale? Aquí ponemos Los pergaminos Aquí ponemos Las potis Las potis De daño Y todo eso Aquí ponemos Lo otro ¿Vale? Bueno Tenemos dos potis Para identificar ¿Vale? Para identificar Tenemos dos potis Para identificar Me la voy a comer Para identificarlas Mira Potis de rapidez Ya la conocemos Y esta potis ¿Qué es? Y poción de coraje Pues Ya lo conocemos ¿Vale? Esa potis Cuando nos salgan otra vez Ya sabremos lo que hacen Por ejemplo ¿Vale? Ah, yo por ejemplo Aquí cogería Dios, cómo se mueve ahora ¿Eh? Eh Organizo todo Y quito las potis Eh Quito esto Quito esto Por ejemplo Todos los engranajes Los voy a coger todos Eh Vale Esto por aquí Rename no Vale Todo esto También lo cojo Esto también Las briquetas Todo Todo Vale Entonces yo Ah Eh Vengo aquí Y por ejemplo Aquí Voy a dejar los minerales ¿Vale? Los minerales normales Por ejemplo Este El mercurio Eh Este 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 Y este Aquí por ejemplo Pongo Los lingotes Vale Entonces todos los lingotes Que cojamos Los ponemos aquí Este va Esto va En otro sitio ¿Vale? Pero que Como ahora mismo No tengo espacio Pues esto Aquí también voy a poner Esto Que aquí tampoco iría Esto Pero bueno Aquí por ejemplo Solo poner Las cosas De tela ¿Vale? Y Los capuidad De araña Y todo esto ¿Vale? Mira Aquí se me voy a poner Una cosa Que tenemos aquí Vale En este principal ¿Vale? Aquí donde pongo Las motas Las motas de mana ¿Vale? O sea Los objetos importantes Lo dejo aquí ¿Vale? Lo suelo dejar aquí Las potis Las vamos a dejar Aquí Todas las potis Todas Dios Cómo se mueve De rápido Chaval No será flash ¿No? Flash Gordon Vale Todo esto va aquí ¿Vale? La moneda Se va Va para adentro Esto va para adentro Esto también va para adentro Esto va para adentro Las teras también van para adentro Vale Esto se queda aquí Un momento Espérate Organizar Por ejemplo Aquí tenemos esto Y tenemos esto Esto se va a quedar aquí Y esto por ahora Se queda aquí Bueno Esto también Iría para adentro ¿Vale? Esto por ejemplo También iría para adentro Esto os lo quiero enseñar Porque esto es importante ¿Vale? Yo pienso que es importante Que sepáis así Cuando diga Bueno He estado organizando las cosas Pues ya sabéis que he venido aquí Y he empezado a organizar todo ¿Vale? Esto aquí Perfecto Aquí no va esto La de monstruos Esto sí que va aquí Toda clase de pieles Va ahí aquí Vale En las potis hemos dicho Que van aquí Más o menos yo Siempre organizo Más o menos igual Aquí por ejemplo Me faltaría Uno Para meter las cosas Que sueltan los monstruos Por ejemplo Esto ¿Vale? Los huesos de jabalí Todo eso Vale Es que esto aquí No iba aquí Esto no iba aquí Y este debería mejorarlo Para poder mejorar Bueno Mira De hecho Lo voy a mejorar ya Lo voy a mejorar ya Y voy a dejar esto aquí Vale A ver si me han puesto Metemos esto Para que me coja Y metemos esto Vale Pues ya tendríamos Toda la base Organizada ¿Vale? Ya tenemos toda la base Organizada Ahora ya sí Cuando vengamos Entramos aquí Y directamente Lo dejamos todo bien Puestecito ¿Vale? Bueno Pues Vamos a cortar Y vamos a ir otra vez Pues A donde estábamos A seguir recolectando Pues Todo este mapa A seguir recolectando Todo ese mapa ¿Vale? Tengo ganas de llegar aquí Pero Pero aún falta mucho Aún falta mucho Chicos Y claro Aquí está El otro castillo Bueno Aún faltan muchas 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 cosas Por ver En el juego Porque En esta serie Vamos a descubrir ¿Vale? En esta serie Vamos a descubrir Todo eso Todo eso Hostia Aquí no he venido Y aquí parece que Pueda haber algo ¿No? ¿Qué habrá aquí? ¡Oh! Mira Aquí chicos ¿Vale? Si rellenamos esto Nos da Una poti De curación ¿Vale? Y esa poti Es muy buena Esa poti Se va a venir Conmigo siempre ¿Vale? Porque esa poti Nos puede salvar la vida Algunas malas Bueno Y comida Vamos Mediocres Mediocres ¿Vale? Vamos mediocres Chicos Bastante mediocres Aunque Aunque aquí veíais Este 3 de carne Un poquito Mediocres Bueno Pues lo dicho Vamos a tesorarte Miado 2 O A prado O a prado De tesorado 2 Bueno chicos Ya estamos por aquí Vamos a A terminar De Investigar Toda la zona ¿Vale? A lo mejor Lo agranda Y me va a hacer Así mejor Vamos a pasar la noche A ver si se me quita La maldición esa Tío Que eso es una putada Porque ahora es una putada Teniendo 2 Es un poco mierda Me voy a mantener por aquí A ver si Puedo evitar Ponerme Un té de regaliz ¿Vale? A ver si lo podemos evitar Y bueno Por aquí estaría esto Y esta zona está así Investigar ¿Vale? Vale Pues Vamos a investigar Esta zona ¿Vale? Mira Podría Haberle pegado A la rata esa Vale Le pegamos Oh mira Una cabra Perfecto chicos Ups ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con La hierbecita Tío? Me voy a tener que hacer Unas pocas vendas Me voy a tener que hacer Unas pocas vendas Chicos A ver Vamos a tirar aquí A ver Soltar Ahora soltamos aquí Para que vaya La cabra La cabrita Y nos vamos a hacer Unas flechas Vale Otras flechecitas Y ya está No falles Hombre No da igual Mierda A tres Tío Vale Vale Aquí Podemos hacer Dos cosas ¿Vale? Que yo creo que voy a hacer eso Yo creo que voy a hacer eso Chicos Vamos a hacernos una fogatilla Ahora aquí Vale Me hace de comer No No me hace ni eso Vale Para que se me quite esto Chicos Vale Porque ahora Vamos a perder vida ¿Vale? Vamos a perder vida Entonces Para que se me quite esto Sin nada Dormimos Recuperamos la vida No 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 puede ser No Estar No está El bicho Vale Y Básicamente Básicamente Vamos a hacer esto Mira Ya nos estamos curando ¿Vale? Ya nos estamos curando Pero claro Es que El problema está A ver Me como el queso ¿Vale? Y ya está Con eso ya no nos baja Tanto la vida Vamos a dormir Una noche más Y ya está Y después salimos Nos comemos Los tres trozos de carne Y ya está Y Seguramente Que cuando pasemos Ya nos habremos quitado Toda la maldición ¿Vale? Vale Ya es de noche Vamos a coger Vamos a dormir Y seguramente ya Nos quede solo una Y Bueno Si no pasará esto ¿Verdad? Si no pasará esto A ver Dorme por favor Qué pesados Tío No puede ser Vale Aquí Aquí Ojito Aquí Ojito Aquí Ojito Vale Vale Entramos Antes Cuando Me ha salido Eso Debería haber salido Vale Salimos Y Vale Nos cargamos a uno Nos cargamos a uno Perfecto Salimos Salimos Y No tengo Mana Bueno Tranquilamente Me cargo a esta Y si o si Me tengo que curarme ahora A ver No me voy a curar con esto No me voy a curar con esto O sea Con la poti Me curo con esto Y ahora me lo cargo Vale Casi palmamos A que Casi Palmamos Chicos Vale Perfecto Al menos ya Estamos ya Algo recuperados Ha faltado Muy poco La lavanda También es muy buena Tío Me toca hacer té De la lavanda Para evitar Estas cosas Ahora No tenemos ventajas Pero tenemos Esta cura Vale Así que Yo ahora Dormiría otra vez Vale Para que pase la noche Para que pase la noche Y Joder Ahora sí Ahora ya pasa la noche Y nos recuperamos La vida Bueno chicos Pues perfecto Perfecto Llegamos pasar la noche Ya llevamos 37 minutos De vídeo Chicos Ya Llegamos Bastante Así que En el próximo Terminamos de investigar Todo esto Vale Hoy hemos investigado esto Y en el próximo vídeo Investigaremos Esta zona E intentaremos Hacernos La tejedora Que supongo Que podremos Hacernos la tejedora Si no Yo creo que sí A ver Sí Ya nos podemos Hacer la tejedora Entonces con la tejedora Hay dos cosas buenas Vale Que con Con tres cosas De estas Te haces Un Un trozo de tela Vale Y con la tela Cada tela Que te hagas Vale Tú te puedes crear Una vendita Vale O sea Con tres de esas Te haces esto O sea Con tres de esas Te haces esto Vale Así que No hay problema Bolsa para agua Vacía Ah Mira Un zurrón de agua Vale 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 Mesa de curtido Mesa de trabajo Vale Vale Perfecto Pues nada En el próximo vídeo Hacemos eso Vale Chicos Espero que os esté gustando la serie Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Chao Chao Hace 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 Gracias.